Música Estoy mirando atrás Puedo ver mi vida entera Y ser cierto y en paz Puedo ver mi vida A mi manera Crecí sin luchar No me arrastrar del mundo Y más, y mucho más Puedo ver mi vida Puedo ver mi vida Puedo ver mi vida Y bailar Puedo ver mi vida Y me arrastrar En la sensación Y la En la cama Puedo ver mi vida Y a mi amor No me arrastrar No me arrastrar En la cama Asta en la ciudad, y te perseguí. Si me lo buscate, y me ando te lo crece en ti. No te lo buscate, y te perseguí. Hasta el final, caminaré más. También, también sufrí, y compartir caminos largos. Sí, sin facilidad, lo deben ser las decepciones. No, 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 no. No, 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 no Y hay que vivir, hay que pasar, no nada me quede, ni de mis crepas, y vuelvo a seguir hasta el final, a mi manera. El aplauso para Ernesto Castillo, fuerte para Ernestito, te doy a... ¡Ya nos vamos a Argentina! El aplauso para Ernesto Castillo, claro que sí, gran cantante, gran amigo, por sobre todas las cosas un gran ser humano, bien caballerosos viendo este gozo. Ahí te da el aplauso para su mamita. Muy bien, pues hemos dicho que el amor está presente en todas las mesas, ¿sí o no? ¡El aplauso para el amor! ¡Gloria! Y continuamos entonces, continuamos con el show, y ahora viene una gran... ¿Dónde está? Está escondido. ¿Ya? ¿Ya? Él es la famosísima ¡Es la de Saludí! ¡Rubt Moyano! un aplauso para ti muy grande